darles la bienvenida en verdad muchísimas gracias por por encontrarnos aquí estamos con la funcionaria Celeste Azurza del programa Lima Lee la gerencia de educación estamos aquí saludando también a la regidora Gloria González vicepresidenta de la comisión estamos saludando a los regidores este Felipe Berni Romero también eh miembro de la comisión y eh a todo el equipo que se encuentra con nosotros a a María Emilia Sánchez de la gerencia de cultura este y a todos los estimados colegas que se están reuniendo aquí en este momento San Pedro Ruiz Carolina Puerta David de Piérola pues Antonio García y eh y quien les habla Florentino Díaz bueno entonces eh vamos a dar inicio a esta a esta mesa de trabajo esta mesa de trabajo que tiene como sentido la creatividad literaria que que eh y que es nuestro primer encuentro nuestra nuestro primer encuentro eh sobre este tema y que en principio eh yo voy a eh solicitar y y agradezco muchísimo el apoyo de la vicepresidenta la regidora Gloria González para presidir esta mesa en vista de las situaciones que en estos momentos me eh corresponden también este por las responsabilidades de la de 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 esta de esta coyuntura pues atender y y solamente bueno eh saludar expresar mi agradecimiento por su presencia y comentar eh que el objetivo pues de esta mesa es eh que podamos visibilizar potenciar eh aquellas actividades que en educación y en cultura eh difundan promuevan la creatividad literaria en la ciudadanía y en ese sentido es fundamental que eh podamos nosotros como comisión de educación y cultura eh tener conocimiento y y promover apoyar en estas iniciativas ver qué cosas que qué elementos se podrían eh legislar normativizar para el futuro de la comunidad. Entonces eh sin más preámbulos y y teniendo también conocimiento de nuestra estimada vicepresidenta eh eh la regidora Gloria González de de los elementos de esta mesa yo quiero ceder eh eh la conducción de ella a nuestra estimada vicepresidente de de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura agradeciéndole eh eh profundamente el apoyo y agradeciéndole a ustedes su presencia eh estimada vicepresidente de la comisión eh muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Florentino. Eh gracias a ti por por la confianza y creo que no sé si tendremos carito el el pueblo reglamentario o cómo porque eh los señores van a explicar o sea esta mesa de trabajo es para que nosotros también los regidores estemos. ¿Cómo estamos? En ese sentido carito por favor. Regidora. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, perdón. Este la regidora Margarita pidió disculpas de no poder asistir eh la señora Mechita esta de licencia y este en ese caso ¿Qué? Sí, estamos este el regidor Florentino, usted, el regidor Berni. Eh, está por entrar el señor Coyanti y con él tenemos coro. Ya, a eso es lo que me refería. Entonces vamos a esperar a al señor Coyanti. Podemos ir avanzando regidora y en el transcurso va a entrar el regidor Coyanti. Perfecto, sí, mejor para no demorarnos tanto. Sí, regidora. Eso espero porque nos gusta a todos hablar. Exacto, regidora. Bueno, buenas tardes o buenas tardes ya porque ya hemos pasado un poquito de las doce. Gusto de tenerlos aquí. Gracias por responder al pedido nuestro, pasar y ponernos de acuerdo en los objetivos de la mesa de trabajo, de la creatividad literaria. Ah, la verdad, Florentino es el que lleva, llevaba esto y no sé a quién le correspondería. Tú tienes la agenda más clara, carito, quién podría informarnos primero o es por orden de llegada. Si es así, María Celeste ha sido la primera que ha estado, así es que tendríamos que empezar con ella. María Celeste. Estamos a la orden. Ay, perfecto. ¿Puedo empezar? Sí. Bueno, les comento que hemos estado en coordinación cultura y educación, ¿no? Justamente para poder ampliar un poquito más nuestra creatividad también en lo que respecta a los concursos y en las bases. Nosotros desde el programa Lima Lee venimos realizando ya un trabajo, tenemos la línea de acción de proyectos especiales donde vemos feria, justamente la regidora me estaba comentando al inicio, ¿no? De las ferias, de las ferias, la feria metropolitana, ferias itinerantes y también tenemos una línea de creatividad literaria. Aparte también la iniciativa de voluntariado que la vemos desde esta área, ¿no? Les voy a compartir una presentación para poder, para que puedan ver también. Bueno, excelente. Desde Lima Lee venimos trabajando, como les comentaba, una línea de acción sobre creatividad literaria. En esta oportunidad voy a comentarles un poco cuáles son los alcances que tenemos o qué miras hacia el 2021. estamos trabajando una serie de concursos, proyectos también y en esta oportunidad hemos enfocado también en lo que respecta pues a Lima, ciudad creadora, ¿no? Como objetivo principal la creatividad literaria tenemos promover e incentivar la creación de textos originales a través de talleres, capacitaciones y concursos literarios dirigidos a escolares y público en general. Como objetivos específicos esta área se encarga de articular con diferentes instituciones relacionados a la promoción de la creatividad literaria y fomento lector. Asimismo, organizar concursos de diferentes géneros literarios para la promoción de la creatividad literaria y capacitar a docentes sobre estrategias de promoción de la creatividad literaria a través de herramientas de fomento de la lectura. Este año hemos, nos hemos proyectado con el concurso, el curso de creatividad literaria que lo llevamos a cabo con los voluntarios, con la iniciativa de voluntariado que tenemos desde Lima Lee y el objetivo es promover la participación del público en actividades virtuales relacionadas a la creatividad literaria a través de técnicas y estrategias para acercar a la lectura. Tenemos como meta que 300 participantes, entre ellos voluntarios, universitarios, muchos de ellos jóvenes que están interesados en el fomento de la lectura y también docentes y público en general. Tenemos también como índices de, para medir esta actividad, el total de inscritos, asistencia, clases de los inscritos y también número de inscritos que culminaron el curso. Este curso de creatividad literaria está dividido en varios módulos y ha iniciado el 15 de febrero con cinco módulos y está la clausura, se realizó el 12 de marzo. También aquí podemos identificar justamente quienes participaron con nosotros en esta alianza estratégica que realizamos para este curso de creatividad literaria, donde se presentaron, como mencioné hace un momento, cinco módulos de cuatro sesiones cada uno de estos módulos en talleres como el títere como estrategia pedagógica, el cuento como estrategia en el aula, origami para leer, creatividad corporal y la elaboración de micro cuentos. También tenemos... Se les disculpa que te interrumpa, pero la presentación recién se ha movido. Ah, entonces tal vez lo voy a dejar así para que puedan... Se quedó en objetivos, se quedó en objetivos. Y recién ha pasado a... Ah, ok, en objetivos, bueno, este es un poquito el cronograma de este curso de creatividad literaria. Sí, a veces tengo ese problema, mil disculpas. Este... Y los aliados, ¿no?, con los que hemos trabajado en esta oportunidad, este curso de creatividad literaria, Papel Mágico, el británico Library, Proyecto Colibrí, quien nos ha estado acompañando durante este... todo este curso de creatividad literaria, entre otros aliados, ¿no? También quiero comentar que dentro de esta línea de acción, este año se llevó a cabo el Festival del Libro Cartonero, con el objetivo de impulsar la difusión de la bibliodiversidad y del libro cartonero con una alternativa original dentro del amplio sector editorial, donde participaron, bueno, como metas teníamos la participación de mil personas, público en general, editoriales, cartoneras, y este... como índices de... para identificar, ¿no?, esta actividad teníamos el número de participantes, el número de presentaciones y satisfacción también de las presentaciones. Este festival del libro cartonero se llevó a cabo del 24 al 28 de febrero y tuvimos la presentación del Ministerio de Cultura, del Ministro de Cultura en la inauguración, ¿no?, nuestro gerente de educación, y tuvimos como logros que se presentaron 26 actividades entre presentaciones, talleres y conversatorios, se promovió la labor de las editoriales cartoneras nacionales e internacionales, tuvimos varios países que nos acompañaron en este festival cartonero como Brasil, Argentina, Venezuela y España, se propició también la participación de investigadores nacionales e internacionales, y se estableció vínculos interinstitucionales para desarrollar iniciativas con proyección social y cultural. Esto se pudo hacer gracias al Centro Cultural Inca Garcilaso, en alianza con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y las transmisiones se realizaron a través de Cultura 24 TV, y también, obviamente, a través de nuestras redes sociales, en el Facebook de Lima Ley. Luego, también, este año tenemos como meta realizar y llevar a cabo el concurso de literatura oral Mi Perú en el Bicentenario. Este sería el segundo concurso de literatura oral, ya que el año pasado también realizamos un concurso de literatura oral, y en esta oportunidad nos está acompañando como imagen del concurso Zonalito Esta. El año pasado también estuvo ella con nosotros trabajando este concurso de literatura oral. En esta oportunidad, y justamente en conmemoración de los 200 años de independencia del Perú, tenemos como objetivo promover la creatividad literaria, resaltando la narración oral como fuente de preservar la memoria colectiva de cara al Bicentenario del país. Tenemos la expectativa como meta que se inscriban al menos 500 participantes de público general, y dentro de, para la identificación de índices, tenemos el total de participantes y el número de videos de participantes que cumplan con los requisitos. Se va a realizar el lanzamiento de este segundo concurso de literatura oral el día 15 de abril, ya en un par de semanas prácticamente. Esta semana hicimos la grabación del spot publicitario que vamos a presentar con Zonalito Esta. Se grabó en varios puntos estratégicos de Lima Metropolitana, como por ejemplo el Parque de las Aguas, ahí lo pueden ver en la foto. También estuvimos en la Plaza de Armas y en la Plaza de Armas de Pueblo Libre, en Lima y Pueblo Libre. Este concurso de literatura oral va desde abril hasta mayo, donde se van a realizar las capacitaciones a través de talleres, para eso también tenemos un aliado que es especializado en lo que es turismo, educación, para que pueda también orientar a nuestros participantes. Y en junio realizaríamos el cierre del concurso para que el 27 de julio podamos realizar la premiación de este concurso, ya que es un concurso importante de esta línea de acción de creatividad literaria, y justamente está denominado Mi Perú en el Bicentenario. El concurso de literatura oral tiene una clasificación... Un ratito, un momentito por favor, disculpa María Celeste, ¿podrías repetir la fecha del concurso de la literatura oral? Por favor, disculpa. Ah, las fechas serían el 15 de abril, vamos a hacer el lanzamiento, y la premiación del concurso se realizará el 27 de julio. Pero, ¿y hasta cuándo pueden mandar...? Tenemos, vamos a lanzar el... todavía está en aprobación en el área legal nuestras bases, pero en cuanto se aprueben, estamos ya, bueno, prácticamente a tres semanas del lanzamiento del concurso, ¿no? Entonces, normalmente la convocatoria podría ser hasta dentro del mes de abril, ¿no? Hasta fines de abril posiblemente, y ya para abril y mayo, o lo que queda de abril y mayo, ¿no? La capacitación de los talleres. ¿Necesariamente tienen que capacitarse? Sí, sí, ¿por qué es necesario? Porque como lo que estamos realizando es dentro de espacios importantes de nuestra ciudad, ¿no? Que sean representativos, ya sean sitios arqueológicos, sitios históricos, incluso, este... o que tengan algún tipo de representación del marco al Bicentenario. ¿Por qué? Por ejemplo, la Casa Hacienda Punchauca, ¿no? O quizás algún espacio importante en algún otro sitio que represente la conmemoración en la que estamos viviendo. Por eso es que es necesario realizar estas capacitaciones. Para ello, estamos trabajando con la Universidad Católica Sede Sapiencia. Para ellos, dentro de la Facultad de Educación y Turismo, tienen profesionales, y ellos en esta oportunidad van a participar con nosotros en esta alianza. Justamente lo iba a mencionar. Además, este... como le dije, estamos en esta oportunidad trabajando este concurso con Somnalito Esta. Entonces, el programa Costumbres, de alguna manera, es un aliado importante, igual a EMI Lima y la Universidad, la UCS, ¿no? Tenemos seis categorías, una categoría infantil de 4 a 6 años para la presentación de estos videos. Hay también la categoría de 7 a 9 años, son niños un poquito más grandes, ya con los que se puede trabajar los talleres. Igual la categoría de 10 a 12 años, adolescentes de 13 a 15 años y de 16 a 17 años, que posiblemente ya están saliendo del colegio, ¿no? Y la categoría libre de 18 a más años, ¿no? La temática del concurso, como les mencioné, es Bicentenario del Perú, y se está trabajando con el programa Costumbres, con EMI Lima, quien nos apoya con algunos espacios en Lima para la grabación de estos videos, y la Universidad Católica Sede Sapiencia. Tenemos también en vista el concurso de microcuentos Perú en ficción, con el objetivo de promover el conocimiento y difusión del género de microcuentos con temática del Bicentenario. Tenemos como expectativa que se puedan registrar mil participantes, público en general, y los índices que estamos considerando para las métricas serían el total de inscritos, el número de textos que cumplen con los requisitos solicitados también, muy importante, y el cronograma, ya que en este primer semestre vamos a trabajar con Perú en mi Bicentenario, vamos a trabajar el siguiente semestre, ¿no? De septiembre a diciembre, básicamente, con este concurso desde el lanzamiento, capacitaciones que también se van a realizar y talleres, y el cierre de inscripción sería en noviembre, y la premisión del concurso en el mes de diciembre. Bueno, esto es lo que nosotros estamos proyectando como programa Lima-Ley, en lo que corresponde a lo que es la línea de acción de creatividad literaria, y con la gerencia de cultura también venimos trabajando una propuesta para el concurso de Lima-Ciudad Creadora, que voy a dejar para que lo presente la señorita María Emilia, por favor. Hola María Celeste, buenos días a todos, muchas gracias. Estamos aquí junto con David de Pierole y José Antonio García, que forman parte también del equipo de cultura, con el que venimos impulsando y diseñando este concurso junto con la gerencia de educación. Entonces, el concurso, la propuesta de nombre sería Lima-Ciudad Creadora, y más a detalle nos lo va a explicar el equipo de David de Pierole y José Antonio García, quienes son quienes vienen haciendo todo este diseño del concurso. Adelante, compañeros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, María Emilia. Muy buenas tardes a todos los regidores, a las regidoras. Bueno, vamos a pasar a hacer una breve explicación de este proyecto que ya estamos trabajando, ya se encuentra en borrador, lo vemos, las bases están en borrador, está bien simpático, y ahora lo voy a empezar a explicar. Simplemente una acotación para María Celeste. Me informan nada más si es que el PPT se para, ya, todo ok. Y también las disculpas del caso porque vivo al lado de la base Las Palmas y están pasando los helicópteros todo el tiempo. Así que si por ahí pasa uno y no me escuchan bien, también por favor me avisan para parar y seguimos, ya. Bueno, empiezo. Bueno, esta cuestión, ¿podríamos ir otra vez al PPT anterior? Quiero, ahí está. Bueno, esta propuesta de concurso se llama Lima Ciudad Creadora. La hemos trabajado en conjunto con el equipo de Lima Le, aquí está Alfredo con nosotros. Y, bueno, hemos estado avanzando la propuesta en base a lo que nos han pedido los regidores. Ahora sí, por favor, pasamos al siguiente PPT. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es seleccionar, de este concurso, es seleccionar las mejores obras de creación literaria de autores, pero acá viene el kit del asunto, la parte importante, ¿no? De autores inéditos. Y en las bases nosotros tenemos un glosario de definiciones, que se las podemos pasar, en donde se define qué es un autor inédito, ¿no? En creación literaria y en crítica literaria, porque yo soy egresado de lingüística y literatura, soy editor de profesión, entonces conozco muy bien estos temas, he trabajado también en temas lexicográficos, siempre es muy importante definir qué son los criterios que nosotros utilizamos. Es decir, qué es un poema, qué es la no ficción, qué es un cuento, qué es este concurso, y qué es un autor inédito, ¿no? Así que bueno, ¿no? Autor inédito para su desarrollo editorial y publicación por parte del Fondo Editorial, pero también en colaboración con la Gerencia de Educación, ¿no? Y Deportes. ¿A quién va dirigido? O sea, ¿quiénes son las personas que pueden participar en este concurso? Bueno, la definición es muy amplia, muy abarcadora, lo hemos tratado de hacer de la manera más democrática posible, son mayores de edad. El perfil que pensamos era de jóvenes adultos, o sea, es decir, cuando uno dice, bueno, mayor de edad, ahí entra un rango de edad enorme, ¿no? Desde la persona que ya puede votar hasta una persona que ya, bueno, ya es adulto mayor, ¿no? Pero nuestro público objetivo son los jóvenes, ¿no? Es decir, los jóvenes adultos, que se están expresando literariamente, ya sea en poesía, ya sea en cuento, en novela no, porque la novela es un género... No, pido, un momentito, pido la palabra, José Antonio. ¿Qué es lo que llamas tú jóvenes adultos? Bueno, jóvenes adultos hemos hecho una especie de categorización de mayoría de edad hasta los 30. Ya, el joven adulto es hasta los 30, de 18 a 30. Exacto, de 18 a 30. Y bueno, pasado eso, ya, este... Bueno, podríamos... Bueno, ya ahí lo dejo, ¿no? Bueno, la... Siempre con lo de los jóvenes hay que tener mucho cuidado. Yo tampoco, ya no soy joven, ya no entro en esa categoría, ya voy a cumplir 37 años, pero bueno, ya. Volvamos a nuestro proyecto. Ahora, ¿cuál es el premio? La gente puede participar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la premiación? La premiación va a ser, no va a ser otra cosa que la edición, publicación y difusión de estas obras de autores inéditos. Yo, por ejemplo, soy egresado en literatura, yo soy licenciado en literatura. Una cóspera, además, he estudiado edición, tengo un diplomado en edición, y acá viene un tema muy interesante que siempre se comenta. Hay mucha gente que se expresa artísticamente a través de la poesía, del teatro, del hip hop, del rap, de infinidad de formas que tienen que ver con el lenguaje. Pero muchas veces, estas personas, especialmente cuando son jóvenes, y también los no tan jóvenes, no tienen las herramientas y no tienen la educación para saber cómo su obra inédita puede pasar a convertirse en un libro. Y esto es muy importante. La gente que quiere escribir, la gente que está escribiendo, realmente tiene muchas dudas y muchas inquietudes por saber cómo puedo hacer para que un inédito, para que mi poesía se pueda convertir en un libro y pueda llegar al lector. Esa mediación es la que la está cubriendo este concurso, es la que la cubre los editores, y en este caso también la cubre el fondo editorial. Ese sería el premio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, las categorías, estas no son categorías, ojo, estas no son categorías del público, porque hemos dicho que, bueno, hay un rango muy amplio. Estas son las categorías a las que se pueden postular los trabajos. O sea, estas son las categorías de los trabajos divididos de acuerdo a su género, ¿no? Y acá hemos puesto unas definiciones bastante democráticas, muy amplias, porque sabemos que en el tema de, bueno, de la definición de un género literario, bueno, hay una definición canónica. De ahí tenemos que partir todos. Hay una, digamos, una definición de consenso, ¿no? Y que es la siguiente, ¿no? Nos hemos esforzado porque sea la cuestión más democrática, más general, y ahí va, ¿no? Lo voy a leer, ¿no? Poesía. ¿A qué nos referimos con poesía? ¿Qué es la categoría poesía? Son escritos en verso y divididos en estrofas que conforman un poema, ¿no? Como mínimo, el poema puede tener una estrofa y como máximo 20 estrofas. Aquí, bueno, el tema fundamental, ¿no? Por ejemplo, el tema del soneto, ¿no? Histórico formato en el que se presenta una poesía, un poema de un solo verso, ¿no? El soneto, por lo general, tiene un solo verso, un solo párrafo, por así decirlo, ¿no? El texto debe conformar un grupo de poemas, es decir, un poemario. Y como mínimo, este poemario debe tener 10 poemas y como máximo puede tener 50 poemas. Antes de pasar a la siguiente definición, solo quiero recalcar que esta es una propuesta, lo podemos conversar en equipo, a lo mejor algún regidor puede decir, bueno, está bien, entiendo, me parece bacán la definición de poesía que están planteando, pero a mí me gustaría, yo creo que no deberíamos limitarlo, o por qué solo 50, sin 50 poemas, qué pasa si, por ejemplo, hay un joven que ha escrito una obra un poco más dilatada y la quiere presentar y no va a poder postular, ¿no? Pues sí, se puede variar, ¿ah? Este es simplemente una presentación para un poco aterrizar la cuestión, ¿no? Ahora, la definición de cuento. Bueno, el cuento es un escrito en prosa, breve, dividido en estrofas, que forman un cuento, que forman la unidad, ¿no? Como mínimo, podrá presentar un párrafo, un micro cuento, como los de Monterroso, y como máximo se podrá presentar un cuento de 100 párrafos. Y aquí, para definir un poco el límite de estos 100 párrafos, hemos un poco visto los cuentos de, bueno, de varios escritores peruanos, pero sobre todo nos basamos en, por ejemplo, gallinazos sin plumas, algunos cuentos de Abraham Valdelomar, que también tienen esa estructura. Cuando tú empiezas a hacer todo el conteo de estructuralmente cómo lo ha presentado, casi, casi llegan a los 100 párrafos, ¿no? 98, 92, 101, pero ese es un poco el límite, ¿no? De un cuento bastante dilatado, que es parte de nuestra tradición, ¿no? Ribeiro y Valdelomar, dos cuentistas famosísimos del siglo XX, ¿no? Y finalmente, la categoría que nos pareció así, potencialmente, más así, un poco conflictiva, bueno, tal vez Alfredo después quiera comentar algo sobre esta parte, era el tema, un poco fue una rajadera de cabeza definir lo que era la no ficción. Bueno, en literatura contemporánea, la no ficción ya es un género impuesto, hasta en las librerías está, y sirve un poco como cajón desastre, en el sentido de que hay muchos textos que tienen mucho de creación literaria, pero es que no responden a... no son poesía, y obviamente no son una narración breve, ficcional, que es un cuento, ¿no? son otra cosa, ¿no? Y ahí, bueno, colocamos una definición también muy abarcadora y paso a leerla, ¿no? No ficción. Todo texto no ficcional que responda a las siguientes características, crónicas de sucesos urbanos, anécdotas, reportajes, semblanzas, diarios o escritos de reflexión, textos de opinión, ensayos breves, los textos de no ficción se dividirán en párrafos, como mínimo estos textos de no ficción serán de tres párrafos y como máximo serán de cien párrafos, un poco también copiando el tema del cuento, porque tampoco queremos un... por ejemplo, digamos, que puede ser un ensayo, ¿no? Pero es que tampoco queremos algo tan, tan extenso, ¿no? Y bueno, esas serían las categorías. No sé si tienen algún comentario hasta allá para pasar a la siguiente. Yo quisiera hacerle una pregunta, José Antonio. En base de lo que conversó María Celeste, también acaban de haber capacitaciones, digamos, como para ir... Como bien dice usted, que hay jóvenes que en realidad, de verdad, no saben posiblemente de que pueden hacer... que tienen la conformación de un cuento, lo que ellos hacen, ¿no? O la no ficción o la poesía. Sobre eso van a haber capacitaciones también antes de... No lo hemos... La verdad, no lo hemos... De echar a andar ya. No lo hemos contemplado. Las capacitaciones van a ser como que parte de la premiación. Lo hemos pensado para los ganadores, ¿no? Pero realmente es... Bien, perfecto. Igual es interesante, es interesante. Se podría plantear. ¿Puedo cortar algo ahí? Ahora que lo menciona la... Por favor, María Celeste. Por favor, porque... Gracias. Este, sí creemos conveniente que haya una capacitación, pero tal vez muy breve de dos o tres sesiones, donde se explique cuál va a ser la evaluación, ¿no? La cantidad de párrafos, porque claro, muchas veces lo dejamos a detalle, ¿no? En lo que es la convocatoria, por ejemplo, nosotros estamos haciendo varios concursos de creatividad literaria, pero hacemos capacitaciones, por ejemplo, en el marco de lo que es los sitios arqueológicos también, ¿no? Los sitios históricos, que serían importantes resaltar, o quiénes tuvieron más en lo que respecta a la parte geográfica, ¿no? Qué espacios tuvieron un poquito más de referencias en lo que es este proceso de independencia, por ejemplo, ¿no? Pero también sería importante, me parece, que podamos hacer una o dos capacitaciones señalando, ¿no? Una vez que ya tengamos la cantidad total de los concursantes, señalando estos detalles para que luego no nos veamos más nosotros con sorpresas, ¿no? Entonces, en las capacitaciones se deje todo eso muy claro. Ok. Y en la misma línea, ya en la capacitación hay algunos que solo, solo se van a ir eliminando. Claro, también podría ser... Te sirve de conocimiento, ¿no? Pero ya cuando tú sabes de lo que tienes que hacer, dices, wow, por acá no va lo mío. Entonces, tampoco nos recarga el trabajo, porque yo me digo, después de esto, ¿quiénes son los jurados? El jurado tiene bastante que trabajar, con 100 párrafos tiene bastante que leer. Ponte tú, que tenga 20 de 100 párrafos, es un montón para leer. Claro que eso lo tendrán que dividir, ¿no? Pero de todas maneras, voy viendo yo este... Cómo más o menos se va a ir resolviendo esto, ¿no? Eso sería mi preocupación, José Antonio. Pero... Ya, está bien, preocupación anotada. Sí, está bien, hay que... Podemos colocarlo como una suerte de criba, para que también uno no nos caiga un aluvión de textos, ¿no? Claro, claro, porque yo también te puedo decir, yo escribo, ¿ya? Y no cumplo con las pautas que tú sigues, pero ya tú recibiste ese documento, y de todas maneras le vas a dar las primeras revisadas y vas a decir, bueno, qué bonito, pero no va, pero ya perdiste el tiempo. Claro, claro. Sí, cierto, está bien. Este, vamos a... Ya. Por ahí veo yo que puede ir el asunto, ¿no? Ya. Bien. A ver, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bien, acá viene la parte, justo ya lo estamos conversando, ¿no? El jurado. Bueno, hemos decidido que van a haber tres jurados, dos van a ser de la institución, jurados designados, uno va a ser de la gerencia de cultura y el otro va a ser de la gerencia de educación. Probablemente el jurado de la gerencia de cultura, bueno, puede ser rotativo, se tiene que designar, pero probablemente sea yo, pues no, porque yo soy escritor de profesión, y probablemente el de la gerencia... Ya, José Antonio, ya nos hemos dado cuenta, mira tú. Así que, y probablemente Alfredo, no sé, ¿no? Que también es escritor, también estudió, ¿qué? Sí, bueno, Alfredo, no puedo hablar por ti, por favor, preséntate. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy parte de Creatividad Literaria de Lima Ley. Seguramente me recuerdas, Gloria, conversamos sobre los libros cartoneros el año pasado. Bueno, yo soy estudiante de literatura, también soy editor, conozco mucho la materia, pero en estos casos nosotros nuevamente dejamos las consideraciones del jurado a personas externas, ¿no? Justamente para mantener esa distancia que, digamos, nos libera de responsabilidades. Finalmente los jurados tienen sus propias opiniones, pero, digamos, hay criterios para seleccionarlos, ¿no? Nosotros preferimos nuevamente manejarlos así. Sí, gracias. Gracias, Alfredo. Sí, me acordaba. Ok, bueno, y bueno, hablando un poco, haciendo el puente con lo que decía Alfredo, hemos contemplado un tercer jurado, que es el jurado externo, que debe ser egresado de literatura, licenciado, y que posea una obra que lo vale, ¿no? Bueno, que por eso lo vamos a elegir una persona con este perfil, ¿no? Una persona que sea licenciada, egresado de literatura, ya sea de las universidades que dan esta carrera, pero que tenga un grado de experiencia, ¿no? Publicaciones, docencia, que tenga artículos, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? Ahora, y esta es la parte importante, ¿no? Bueno, ¿qué criterios le vamos a pedir de evaluación a este jurado? Bueno, lo siguiente, ¿no? Son tres niveles, son tres niveles de la evaluación, ¿no? Nivel número uno, la originalidad de la historia, ¿no? Es decir, que cualquiera sea el género que eligió, ya sea poesía, ya sea no ficción, ya sea cuento, lo que me quiere transmitir a través del lenguaje sea algo novedoso, sea algo interesante, ¿no? Sea algo que ronda, ¿no? El segundo criterio de evaluación es, obviamente, en toda obra literaria, es el dominio de la materia en la que está escrito, ¿no? Del soporte, que es el lenguaje, ¿no? Es decir, que la poesía, cuento o esta narración no ficcional tenga un trabajo con el lenguaje importante, importante, claro, teniendo en cuenta que son autores inéditos, pero que signifique algo que se note que domina bien el idioma, ¿no? Y el tercer y último criterio sería la creatividad en el uso del género que elija. Y explico un poco a qué me refiero con eso. Bueno, los géneros literarios tienen reglas propias. La poesía tiene sus propias reglas. Cuando uno hace poesía, cuando uno es un poeta, cuando uno trabaja poéticamente con el lenguaje, poco a poco terminas dándote cuenta que la poesía como género, como expresión, es un universo de posibilidades, pero también es un universo limitado. Eso no significa que sea un universo empobrecido. Pero lo que quiero decir es que tiene sus reglas. Cuando yo hago un ensayo sobre el mate burilado, por ejemplo, o cuando yo hago un ensayo sobre los quipus o sobre el lenguaje de los incas, no tuvieron o no tuvieron un lenguaje y expongo todo, todo y lo defiendo. El ensayo es el género de la argumentación, de la racionalidad. Yo tengo en un ensayo que defender una idea. Y lo voy a hacer de una manera muy hermosa, claro, con un trabajo del idioma muy hermoso, del lenguaje, pero no es un género ficcional. En cambio, cuando yo paso al formato de la poesía, la poesía me permite una serie de posibilidades y características que no voy a encontrar en el ensayo. Y a eso nos referimos. Es decir, los computantes van a trabajar en un género, pero si ese género lo trabajan de una manera increíble, con una creatividad tremenda, que uno diga, esto realmente puede ser como que un aporte a la poesía peruana, ese también tiene que ser un criterio, ¿no? Entonces, resumiendo, los tres criterios son que la historia sea original, que tenga un dominio de lenguaje y además que el género que haya elegido para postular lo use de una manera creativa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, bueno, el tema de la difusión. ¿Cómo vamos a difundir esto? Bueno, seguimos en pandemia, así que tenemos que seguir guardaditos, pero existen las redes sociales, ¿no? Existen las redes sociales, estamos haciendo mucho trabajo en redes, hay gente que está haciendo cosas maravillosas en redes sociales, Cultura para Lima, Lima Joven y todos los fanpages que manejan, los webmasters, la Casa de la Literatura también está haciendo cosas maravillosas. Hace poco, hace un par de meses atrás, yo participé en un pequeño conversatorio de escritores de la selva, me invitaron, ¿no? Para hacer unos comentarios sobre la narrativa de algunos autores peruanos contemporáneos, hicimos un evento maravilloso, bien bonito, ¿no? Entonces, mientras no podamos tener la seguridad de que el virus no nos pueda afectar, que va a tardar un poquito, el soporte virtual sigue siendo fundamental. Entonces, hay que explotarlo con todo. Y se pueden hacer, y hay que aprovechar, porque realmente la virtualidad, las redes sociales, permiten una capacidad de creatividad enorme. Edición de videos, infografía, son cosas bellísimas, ¿no? Entonces, queremos hacer productos, como se dice, queremos crear contenido, crear contenido para esta convocatoria, para este concurso, y explotar las redes sociales con todo, ¿no? Y finalmente, también, bueno, hay algo que también colocaron, me parece que María Emilia mencionó el tema del WhatsApp, mensaje, ¿no? Viralización por WhatsApp, que también podría ser una opción muy interesante. Y bueno, ¿no? Eso. Eso sería básicamente todo. Simplemente me gustaría un poco para hacer un cierre, y mencionar que ya tenemos unas bases, que hemos trabajado con Alfredo y la gente de Lima Lee, nuestra área de derecho también la ha visto, y hay una propuesta que también podríamos extenderla a ustedes, la cuestión está más o menos avanzada, pero también está abierta, ¿no? Está abierta a sugerencias, está abierta a que se comente, a que se comenten los criterios, que se comente, por ejemplo, el tema de los jurados, y que se opinen, ¿no? Me parece, por ejemplo, lo que han comentado, que hay una capacitación previa, no lo habíamos contemplado, pero me parece una gran idea, ¿no? Y eso, ¿no? Eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, y estamos atentos a cualquier comentario o sugerencia. Gracias. Gracias, José Antonio. ¿Quién sería el que seguiría por curso regular después de José Antonio? Para que nos exponga. Mientras deciden eso, Carolina, esto sí está grabado, se está grabando, ¿no? Para que Florentino lo tenga así, como si hubiera estado. Sí, regidora, efectivamente, está procediendo la grabación. Gracias, muy amable, Carolina. Bien, regidora. ¿Quién sería, por favor? Alfredo, ¿hablarías tú o María Emilia? ¿Quién? Ustedes han tenido que tener como un orden. Yo, la verdad, no lo tengo aquí. Le comento, regidora, que esta era la presentación que estábamos realizando desde Educación y Cultura. Lo hemos hecho en conjunto, entonces solamente tenemos una presentación. Ajá. Sí, entonces estamos más bien atentos a sus comentarios y sugerencias. Es que como yo veía acá varias personas, por decirte a María Emilia, ¿no? Sí. Yo quisiera saber que ella me comente algo. El señor David de Piero, algo también creo que lo mencionaron, ¿no? Después Alfredo, que ya, bueno, por fin lo volví a escuchar después de tanto tiempo. Entonces quisiera saber quizás los puntos de vista de ellos, ¿qué es lo que ellos nos pueden aportar para este proyecto? Sí, muy buenas tardes ya con todos. Formo parte del equipo de Cultura, junto con José Antonio, con David, y bueno, con María Celeste y con Alfredo, nos hemos venido reuniendo en las últimas semanas para armar esta propuesta. Y básicamente lo que quería aportar y fortalecer, porque ya lo mencionó José Antonio, es el tema de la difusión, que nos parece como que una etapa súper importante para cualquier acción que hagamos, ¿no? La difusión, la comunicación. Entonces, con el tema de WhatsApp, con experiencias de otras actividades que tenemos, no en temas de lectura, pero con otras actividades, el canal de comunicación con vecinos, vecinas, es WhatsApp, ¿no? Uno de los principales canales de comunicación y de difusión que tenemos. Es por eso que dentro de la estrategia o de la propuesta de estrategia de difusión que tenemos, hemos incluido una acción vinculada al WhatsApp. Entonces, eso era como que quería fortalecerlo y como que resaltar eso, porque nos parece bien interesante cómo es que podemos también llegar a más personas a través de esos canales, ¿no? Entonces, podemos armar como una tipo de infografía, un mensajito modelo y se lo pasamos a todos y cada uno lo va reenviando. Así como a veces nos llegan como cadenas, pero esa cadena con, oye, existe este concurso, si te animas, ¿no? Posule, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que quería resaltar como parte de la difusión del concurso y de las otras actividades que también hemos presentado el día de hoy, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Digo de los dos, ¿no? Porque tú estás hablándome acá de Lima, ciudad creadora, pero también podemos hacer lo mismo con el concurso de la literatura oral, digo yo. Sí, con todo. ¿No? Sí, claro que sí. Ya, por favor. Básicamente el concurso de... Perdón. Entonces, creo que, gracias María Emilia, si has terminado, para darle paso al regidor Jorge Rueda, que lo veo su manito levantada. ¿Jorge? Total, este levanta la mano. Jorge. Sí, como que no te escucho bien, está un poquito... ¿Qué pasa? Estamos en el tiempo de los escritores. Ha habido un poquito de discriminación, te comento en esto. ¿A qué me voy? Porque en Lima, ciudad creadora, ponen solamente al adulto joven. Yo digo, los pasados los 30 no hay quien escriba. ¿Qué pasa, José Antonio? Nos has discriminado a los que pasamos. Y te has discriminado tú también, porque ya no estás entre los 18 y 30. A ver, ¿qué cosa nos puede decir este Jorge? Yo no sé, algo pasa con tu audio. ¿Ahora sí me escuchan? Se nota bien, bien, bien entrecortado. ¿Me escuchan ahora? Ah, eso está mejor. Sí, está mejor. Está mejor. Ya, miren. En principio, yo no soy de llegar tarde a una reunión. Trato de siempre ser lo más puntual posible. Lo que pasa es que hoy día tenía ya una reunión pactada a las 12 del día y he tratado de terminar lo más rápido posible para poder estar aquí. Uno, porque ya me había comprometido con anticipación. Y dos, porque Florentino me llamó anoche para recordarme la reunión de hoy día. Mira, mi intervención tiene, al margen de que no he escuchado realmente todo lo que han expuesto, partía de la siguiente inquietud y que Gloria de alguna u otra manera lo sabe. La primera es la siguiente. Hubo una intervención en una reunión anterior de algunos funcionarios de cultura en la que nos hablaban sobre una suerte de estas de las ferias de libro que, de alguna u otra manera, promueve la Municipalidad de Libra. Y que me parece bien. Y que me parece bien. Pero yo trataba de diferenciar, uno, la Feria de Libro como un espacio para que las editoriales promocionen y vendan, que es algo muy distinto de generar y motivar espacio de creación literaria. Que es lo que, de alguna u otra manera, a mí realmente me interesa. ¿Y por qué me interesa el tema de la creación literaria? Porque, y lo he dicho en varias oportunidades, uno de los problemas que tiene el Perú con el tema de sus concursos literarios es que quienes real y verdaderamente escriben no se presentan a estos concursos porque todos saben que estos concursos están arreglados. Todos saben que los que terminan ganando estos concursos literarios terminan siendo amigos del jurado. Y está de más mencionar a los concursos que me refiero. Porque quienes están en el mundo de la creación literaria, de estos concursos literarios, saben a quiénes me refiero. Y por eso es que cada vez hay menos concursos literarios. Y una de las cosas que a mí me inquietó cuando asumí este tema de ser regidor era promover un concurso literario que se llame Ciudad de Lima. Y para mí el concurso literario, inclusive, debiera estar destinado a aquellas personas que nunca han publicado. Que es lo que realmente va a motivar a que mucha gente empiece a publicar. Yo conozco, y no les miento, conozco muchas personas, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores, que han escrito y que escriben bien. Primero porque son gente culta. Son personas que leen permanentemente. Para algunos su vicio es estar en el Facebook. La gente que yo conozco su vicio es tener un libro en su mano. Bueno, la media me decía en la vez pasada que era de 0.80 y tanto, creo, del libro per cápita en el Perú. Estas personas leen a un ritmo de un libro por semana. Yo digo unos cursos de liderazgo. Y a mí me apena a veces cuando yo pregunto a los que están en el curso de liderazgo, oigan, ¿cuántos libros leen ustedes al año? Comienzan a mirar su manito y comienzan a contar uno, dos y tres. Y sé que me están mintiendo encima. Cuando el ritmo mínimo para una persona que se reclame culta debiera de ser de un libro por semana. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas que escriben, escriben bien, pero por algún motivo, A, B, C motivo, nunca han publicado. Porque tienen miedo, así como yo. Yo tengo una novela para publicar y yo les digo, a mí me provoca pánico intentar publicar. En algún momento lo haré, pero me provoca pánico. O sea, creo que no soportaría una crítica negativa por lo que haga. Pero hay gente que escribe. Y una de las funcionarias que habló la semana pasada, hablaba inclusive de concursos literarios para jóvenes. Los concursos literarios no deben de tener edad. No deben de tener edad. Cuando nosotros hablamos de este tema de la memoria oral, de la historia oral y la memoria colectiva, ahí están los testimonios más ricos, ¿no? De la forja de la familia, de la forja de la ciudad, de la forja del barrio, de cómo se forjó el amor, los desamores. ¿Dónde están esos testimonios más ricos? Están en las personas adultas. Están en las personas adultas. Una persona adulta hace el amor mejor que un chiquillo de 18 años por un tema de experiencia, de vivencia, de relaciones humanas, de cómo interpretan la vida, cómo conceptualizan esa visión maravillosa del mundo. ¿No es cierto? Esa cosmovisión a la cual nos referimos nosotros, se refieren mucho los antropólogos. Entonces, la literatura no tiene edad. Y restringir el tema de concursos a jóvenes no me parece justo. Entonces, nosotros pudiésemos propiciar una serie, y creo que la Municipalidad de Lima está en capacidad de hacerlo, promocionar un gran evento anual, ¿no es cierto? Que ahorita podríamos nosotros lanzar un concurso nacional de literatura en el marco del bicentenario, ¿no es cierto? Y que el 18 de enero del 2022 premimos a todos los ganadores. ¡Qué maravilloso! Pero donde contemplemos, ¿qué? Donde contemplemos todas las variantes creadoras. Hay cosas, hay cosas que en Perú se está perdiendo. La décima. Yo conozco decimistas excelentes, maravillosos. Aquí en Chancay, en Chancay, está un señor que se llama Antonio Silva, que luego de Nicomé de Santa Cruz, creo que es el mejor decimista que tiene el Perú. Pero, aquí estamos en el Perú, pues no le paramos bola. Ni sabemos quién es. Ni le prestamos atención. Y el señor va publicando sus libritos en fotocopia. Y lo mejor que ha podido haber hecho es porque los amigos en algún momento han hecho una chancha y le han permitido publicar 500 libritos. Y eso es injusto tanto para él como para nosotros. ¿Por qué? Para él porque estamos esperando que a lo mejor se muera para recién encontrar un reconocimiento a un hombre que puede ser lo más rico hoy en día de la literatura en el ámbito de la décima. Y eso no es justo. Lo justo sería que nosotros podamos crear esos espacios para que personas como él puedan producir, se puedan dar a conocer y la gente lea. Cuando nosotros hablamos de armar clubes de lectura, de incentivar la lectura en los niños, en los jóvenes, en las personas adultas, nosotros no podemos seguir promoviendo pues a Saramago. Y yo soy hincha de Saramago. ¿No? Pero no puedo estar yo promoviendo un libro que ya se publicó hace 20 años atrás, Ensayo sobre la ceguera, 25 años atrás. Si queremos nosotros ser realmente creativos, tenemos que abrir esos espacios para las personas con capacidad creativa pero que no tienen la capacidad de publicar o porque no generamos ese espacio para publicar. Y así podemos hacer como un concurso literario sobre historia oral y memoria colectiva que recree la gesta de una ciudad como Lima. ¿Ustedes saben cuántos abuelitos se nos están yendo por el tema del COVID en los barrios altos? ¿Y cuántos de esos testimonios se están yendo con ellos? Yo les digo algo, mi padre tiene 90 años. 90 años. Hasta antes de la pandemia mi padre era un hombre sumamente saludable, caminaba todos los días, no quería que nadie le haga a su esposa, él las hacía. Y este tema de la pandemia a mi padre un poco como que lo ha maltratado. Y yo hoy en día, por lo menos este último año, me estoy dando un tiempo tremendo para él. Porque yo soy sincero, yo no sé ya cuántos años más la vida me lo regala. Y me pongo con una paciencia a escucharlo y le converso y él me comienza a contar sus historias de la primera vez que vino de su barrio de la ciudad de Supe a Lima, ¿no? Y la primera vez que fue al Estadio Nacional con dos, tres amigos que yo ni idea tengo de... Pero la manera en que lo cuenta y la manera en que lo hace testimonio de vida, para mí es impresionante. Y ustedes saben cuántas personas nosotros tenemos solamente en los barrios altos, cuántos abuelitos abuelitos tenemos que le podemos poner un micro, grabarlo, bajarlo y decir, oye, tenemos un libro que recrea la historia del mundo. Y yo estoy seguro que con la naturalidad en que nos pueden narrar una historia, ¿no es cierto? Puede resultar un mejor texto de a lo mejor alguien de 18, 19 años que por un tema de snob quiere sentirse poeta o quiere sentirse escritor. ¿A qué voy? ¿Por qué no promovemos ustedes de la parte administrativa de la municipalidad, nosotros de la parte de regidores, de la parte legislativa, ¿por qué no promovemos un concurso, ¿no es cierto? Ciudad de Lima en la que promueva desde novelas cortas, ensayos, historia oral y memoria colectiva, décimas, cuentos, no sé cuántas otras variantes podríamos crear y promover, promover. Miren, si nosotros promovemos a ver, diez tipos de premios y premiamos a los tres primeros lugares, la municipalidad de Lima con su fondo editorial podría promover treinta libros al año de gente que nunca 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 ha publicado que nunca ha publicado y eso y eso realmente es motiva la lectura y les voy a decir por qué porque los primeros que van a recurrir al al texto somos la familia, los amigos, la vecindad que sabe, que sabe que alguien de la cuadra once de la calle es un niño en los barros altos ha escrito la historia de cómo apareció el callejón en el buque ¿no? Alguien puede decir oye, mira, ¿sabe qué? Acá hay un paquete de poemas yo tengo un amigo un amigo que él radica en Chiclayo él escribía poemas desde el colegio desde el colegio y la última vez que nos reunimos hace dos años que fue un encuentro este de nuestra promoción de secundaria él muy humildemente trajo en papel en fotocopia unos poemarios para regalarnos a nosotros y los poemarios son lindos son bellos son lindos y son bellos señores pero nosotros aquí estamos acostumbrados estamos acostumbrados a leer a los profesionales de la escritura ¿quiénes son los profesionales de la escritura? son aquellos que en algún momento ganaron un nombre ¿no es cierto? y ya no escriben por la emoción de escribir ahora escriben porque hay un editorial que le paga y le exige que produja un libro al año y ahí hay una gran diferencia es como los pintores las mejores pinturas son aquellas pinturas que el pintor pintó para sí mismo porque le interesaba un tomate le interesaba un pepino y el resto reconocía que su pintura era buena o mala los artistas los artistas no producen para los demás ningún artista que se preste de ser verdaderamente verdaderamente artista produce para los demás el artista produce para sí mismo el poeta cuando escribe un poema lo escribe para sí mismo lo escribe porque lo siente y de ahí aparecen los buenos poetas el problema es cuando aparecen las editoriales ¿no es cierto? porque como te ganaste es un nombre ¡ah! Gloria Digna Premio Nacional de Literatura ¿no es cierto? y Gloria Digna ¡ah! lindo poemario de Gloria Digna entonces Gloria Digna a partir del próximo año Gloria Digna yo te voy a pagar tanto Gloria Digna pero me tienes que producir un poemario por año ya eres Gloria Digna pues ¿no? pero ya no es porque escriban por la emoción ya no es porque escriban por la sensibilidad se escribe porque alguien te paga para que escribas ¿no es cierto? entonces ¿yo qué es lo que le propongo? oiga como municipalidad abramos un espacio abramos un espacio para aquellos que más allá de la edad más allá de la edad para escribir no hay edad más allá de la edad promovamos un espacio donde aquellos que nunca han tenido la oportunidad de publicar puedan publicar a través de la municipalidad de Lima y eso nos va a permitir nos va a permitir y nos va a exigir inclusive que más allá más allá del jurado que podamos nosotros tener más allá del jurado que nosotros podamos tener vamos a encontrar gente nueva que produzca literatura gente nueva que produzca literatura y que están allí y que están allí yo no sé yo no yo no no me siento tan viejo pero antes acá en el centro de Lima había un un señor que se ponía acá en la calle Trujillo creo que era entre Trujillo y Virú un señor bajito desgarbado sucio pero que siempre paraba con un cuaderno y siempre paraba con un lápiz y este señor escribía poemas era un borrachín era un señor alcohólico que se perdió se perdió este y yo una vez estaba en un bar y entró este señor pidiendo limosna pero a cambio de la limosna te vendía un poema era para llorar era para llorar sus poemitas eran lindos bellos hermosos y para mí eso es como un testimonio de vida pero ese hombre se perdió por el alcohol el desamor qué habrá pasado por la vida y por su cabeza pero se perdió pero junto con él se perdió un poeta se perdió un poeta entonces no permitamos que gente a lo mejor por inseguros como Jorge Rueda ¿no es cierto? no se animen a publicar y que por ahí estemos perdiendo un futuro premio Nobel ¿no es cierto? oiga si un si un hombre escribió una novela a los 28 años y no lo publicó porque tenía miedo o pensaba o no tenía la seguridad de que su novela sea buena pero hoy día tiene 85 años y sigue leyendo su manuscrito démosle la oportunidad de que publique démosle la oportunidad de que publique esa más o menos era mi 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 lectura sobre sobre lo que yo había conversado en algún momento con con alguno de ustedes este con Gloria también hemos conversado un par de veces este tema este y yo creo que estamos en la en la oportunidad de poder este lanzar un gran un gran proyecto una gran empresa literaria a partir de la de la municipalidad de Lima recursos no creo que nos falte no nos falta recursos ustedes son funcionarios ustedes saben cómo se gasta el dinero de la municipalidad y a veces la gastamos en cosas absurdas el presupuesto puede estar hecho y me pueden decir sí pero ya no hay el presupuesto oiga señores echémosle mano a los saldos de balance podemos estar a tiempo de lanzar una gran propuesta no es cierto y que en el dos mil veintidós que es nuestro último año de gestión Gloria no es cierto que quede lanzado ese ese concurso ciudad de Lima y que obliga que las próximas gestiones sean embarcados en esta temática este no sé algo emocionado estoy este yo te voy a dar el título de cuentos y tertulias de Lima también te das cuenta también entonces este si el tema es seguir conversando me puedo seguir emocionando y puedo seguir dando mis puntos de vista gracias gracias a ti Jorge parece ser que algo algo algún asidero hubo porque como bien dices tú yo lo lamento la verdad porque yo sé que tú eres un hombre muy puntual más que yo porque yo había sabido ser bastante impuntual y con esta gestión me he vuelto puntual tengo que ser sincera este María Celeste nos estuvo comentando nos estuvo participando de el concurso que va a ser por el bicentenario que es concurso literario oral que ahí me parece casi no la noté pero si habían por edades ya María Celeste me diría si es cierto o no lo que yo entendí y el 28 de julio sería la premedición que está apoyado por costumbres por Lima y la Católica Sapiense después tenemos el microcuentro perdón el Lima ciudad creadora que ahí es donde te digo que estamos fuera porque está desde 18 y 30 o sea que yo estoy vaya no me veo la bolita del cuento este pero que ellos lo han lo han este clasificado en poesía cuento y no ficción creo que lo que tú dices de hacer quizás al final de nuestra gestión pueda presentarse ese libro y que podamos y estoy contigo que haya que grabar a estos señores mayores por ejemplo hay un señor y se nos acaba de ir un libro también que ha sido este el líder del PPC dime en 100 años cuántas cosas podría habernos contado de cómo se fue formando Lima de toda su vida de toda esa bohemia que ha habido en Lima muy rica y que podríamos aprovechar creo que María Celeste nos podrías hacer un resumen y decirle al regidor toda esta cosa rica que hay y poder quizás este tomar en cuenta porque esto te digo que de los mayores de los adultos se pierden y son cosas que ya no se recuperan lo digo yo porque en la vida en el mundo criollo el último guitarrista digamos de toque negro fue el señor Celada a Mende que han habido los bajes y otros y este ya era el último que inclusive tocaba unas danzas que teníamos los negros en esa época entonces yo como no sé música no sé tocar guitarra tampoco yo le decía a unos músicos ustedes tienen que sentarse y conversar con él grabarle con este joven se fue a Estados Unidos y ha llegado el momento claro la edad es inexorable y se llevaron al señor Celada al norte y todo lo que él hubiera podido donar aquí en el museo que nosotros tenemos los afros descendientes por el congreso exacto gracias por hacerme recordar se ha ido al norte porque ya él se fue con todas sus cosas allá y bueno quedaron allá me parece bien porque allá están sus hijos y sabrán administrar bien este tipo de cosas pero lo que dice Jorge me parece bien interesante que que se vaya bueno ya no estamos en tiempo de las grabadoras como antes pero por lo menos creo que se puede grabar en los teléfonos la verdad no lo sé tengo una ignorancia en ese sentido grande pero podríamos rescatar todas esas cosas y ponerlas para el próximo año para nuestro cierre de gestión como que a la misma vez voy a aprovechar la oportunidad para pedirles el próximo año es el bicentenario del nacimiento de Victoria Santa Cruz Victoria Santa Cruz una mujer lógicamente afrodescendiente con todas las dificultades que las mujeres en esos tiempos hemos tenido pero fue una mujer como yo digo de vanguardia que en muchas de las cosas que ella ha escrito y de los temas que inclusive eran cantados hay muchas cosas que son totalmente actuales entonces yo voy a pedir después la ayuda de ustedes porque quisiéramos tener un libro para el próximo año que es el centenario y su nacimiento y quisiera el apoyo de educación y cultura y ahí te lo pido especialmente a ti María Celeste también a ustedes chicos ahora también José Antonio me va a decir me va a poner tantas pautas que la verdad por favor sé un poco blando no te preocupes más bien simplemente una pequeña cosita antes de que hable las chicas bueno ha sido un pequeño un pequeño lapsus por favor no vayan a pensar que el concurso lo hemos pensado para gente joven simplemente por eso digo pasados los 18 es ya todos los adultos y claro mencioné el tema de adultos joven porque en las reuniones bueno y este este trabajo en conjunto que hicimos salió como que un perfil como que uno de los perfiles ojo uno no todos los perfiles ni el perfil que queremos sino uno de los perfiles efectivamente de este concurso puede ser gente joven que se está expresando con la literatura con la poesía lo cuento y que quieren tener las herramientas y también una oportunidad para publicar pero también pensamos en el perfil y qué pasa con las personas que por ahí no han estudiado digamos formalmente literatura ni nada simplemente que tienen un mundo enorme unas experiencias enormes y lo quieren plasmar y ya lo han plasmado en textos para esas personas también el concurso está abierto entonces como que se construyeron varios perfiles yo un poco por la rapidez solo mencioné ese perfil de los jóvenes y un poco se ha conducido hacia esa idea pero en realidad el concurso está abierto a todos incluso cuando bueno con Alfredo y David lo conversamos pensamos qué pasa con la persona digamos nos creamos nos construimos un perfil una persona ya mayor que a lo largo de toda su vida ha estado trabajando un libro de poesía o tiene una novela y la quiere publicar ¿no? y este es su momento ¿no? y a nosotros nos encantaría poder ver el texto asesorarlo valorarlo y publicarlo ¿no? se ha mencionado por ejemplo a este señor Bedoya ¿no? que ha llegado a los 102 años creo ¿no? hay un montón de gente que tiene la suerte de poder llegar a vivir muchos años y tiene una experiencia un trabajo unas cosas maravillosas y sí es cierto siendo realistas nunca vamos a poder plasmar en obras todo lo que la gente puede crear porque ya está en la cantidad que ya es una utopía pensar que va a llegar un momento en donde todas las cosas se van a poder rescatar pero este concurso puede ser la oportunidad para que muchas de estas cosas se rescaten hace poco editábamos hablando de temas de de la Lima la Lima Afro ¿no? ahora que has mencionado el centenario de Victoria Santa Cruz que hace poco me compré su libro sobre el ritmo dicen que es un libro maravilloso lo voy a trabajar no he podido leerlo porque yo también estoy avanzando un ensayo ya personalmente ¿no? entonces ya para cerrar porque María Emilia me va a matar me ha pedido que sea breve lo siguiente ya te conocen ya ya me conocen yo ya me dan el habla y me voy ya este perfil de persona que tiene una 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 información una experiencia tan maravillosa se tiene que se tiene que conservar ¿no? pero también tenemos que entrar ahí con la parte ya no pasional sino ya con la parte digamos más de gestores y con la parte un poco ordenada porque es que no podemos atender toda la diversidad ¿no? entonces hay que tener ciertas cribas también nosotros somos un equipo limitado incluso fondos editoriales más limitados que Lima Lea porque Lima Lea tiene no sé cuántos 20 o 30 trabajadores y nosotros solo somos dos personas ¿no? entonces imagínate si fuera más como tú por Dios nadie podría hablar empezando disculpen disculpen entonces con eso cierro hay que hay que trabajarlo y por favor no hay una eso no era para para los jóvenes ¿ya? muchas gracias yo te agradezco José Antonio y que tengamos esta forma estas formas de de comunicarnos porque es la única manera de este llegar a un buen puerto todas las personas que tenemos esa sensibilidad y esas ganas de hacer ¿no? y de hacer por la literatura y y si acaso te he puesto el tema de Victoria es porque los afrodescendientes también hemos aportado también tenemos mucha literatura y justamente por esa misma situación de no poder de no estar cercanos posiblemente a este tipo de personas es que muchas cosas se han perdido entonces aprovechemos el bicentenario los aportes del pueblo afro y también como le conversé una oportunidad que estamos en el bicentenario perdón en en los 10 años de que se deben de conmemorar la cultura afrodescendiente entonces aprovechemos todo eso y jalémonos y jalémonos para el para el para el próximo año ¿no? trabajar eso con tranquilidad para poder hacer un fin de gestión este que nos recuerden aunque seamos dos no importa yo me ayer o somos tres ¿y dónde está Alfredo? también se queda al aire ¿qué pasó con Alfredo? no trabaja yo creo que Alfredo más bien puede comentar aprovechando que estamos este justamente hablando de la cultura afro creo que Alfredo puede comentar lo que hemos trabajado en libros cartoneros porque recientemente hemos sacado una edición en braille Alfredo ¿puedes comentarlo? por favor por favor pero mira tú ese egoísmo de él ¿te das cuenta? Alfredo de no querer de no querer de hacernos saber ese trabajo realmente por la pandemia Gloria no llegó a ver el trabajo que hicimos y que fue justamente a solicitud de ella ¿no? sugerencia de ella una hora que regresa ese es el libro que hicimos ahí se nota mejor es un libro cartonero en braille e impreso en tinta porque ese es un libro que apunta a personas que digamos personas que tienen discapacidad visual que pueden leer en braille porque no todas las personas pueden leer en braille y también justamente está impreso en tinta porque también para que las personas que puedan ver puedan acceder al texto y tiene unas imágenes en textura este es un trabajo que apunta a una lectura inclusiva a una verdadera inclusividad lectura inclusiva donde participan personas que con alguna discapacidad y las personas que no tienen ninguna discapacidad entonces eso es lo que apuntamos Gloria justamente comentaba tú no llegaste a ver el libro que nació por tu sugerencia el año pasado cuando estábamos viendo antes de la realización de la feria cartonera y es este el libro Cultura Afroperuana que ha sido elaborado los textos por el Centro Cultural Nica Garcilaso de Relaciones Exteriores y Limalé y aquí hemos recogido por ejemplo una reseña ¿está en braille o está escrito normal? no, en braille y también en tinta está en braille y en tinta entonces tiene una reseña muy general de la cultura afroperuana y hemos recogido bueno lo que te comentaba estas imágenes en textura hemos recogido algunos aportes en este caso recogimos mencionamos a Pancho Fierro y a José Gil de Castro bueno también una imagen de referencial también con textura acá también está la de Pancho Fierro y en último caso escogimos a Victoria de Santa Cruz con una pequeña reseña ¿no? y también con textura ese es un ese es un trabajo que bueno gracias a la sugerencia de Gloria se realizó y quedó un poco en el 2020 pero digamos ha abierto una línea para nosotros en el aspecto de la cultura afroperuana y que también nos abre un mayor campo en cuanto a las culturas minoritarias ¿no? darle mayor espacio en nuestras publicaciones este es un proyecto que va a seguir que va a continuar ¿no? ahora estamos trabajando en cuáles van a ser los siguientes títulos para la siguiente edición de los libros cartoneros en braille que que ya al menos estos ya están en la fera itinerante las personas ya están teniendo acceso a estos libros Alfredo disculpa no sé cuánto costarán no sé dónde venderán pero sí me gustaría tener esto yo te voy a hacer llegar un juego esos libros no se venden esos libros van directamente a instituciones que tengan para no solamente personas instituciones que tienen usuarios o con alguna discapacidad sino cualquier tipo de de institución porque lo que se busca es que también promueve la empatía ¿no? de nosotros que nosotros leemos pero ponernos en el lugar de la persona que no ve o que tiene algún problema de visión pues estos libros lo que promueven es eso la empatía en las personas entonces yo voy a yo voy a a través de de Celeste yo voy a hacerles llegar un juego de la colección son cuatro títulos que hemos sacado entonces para que puedan ver este y sentir yo imagino que es lo que les gusta a los al público que se acerca a los libros es la sensación y preguntarse ¿qué dice? ¿no? ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? claro claro esa sensibilidad esa cosa aprovecho aprovecho rápidamente para comentar que este proyecto Activando Sentidos ¿no? se presentó en el marco del festival del libro cartonero que les comenté al inicio de la exposición en febrero ¿no? y como ya mencionó Alfredo están en exhibición dentro del stand de Lima Lee en las ferias itinerantes así que los invitamos a también ir a las ferias itinerantes y darse un paseíto y llegar al stand de Lima Lee para que no solamente puedan ver estos libros sino también los libros de nuestra colección y puedan acceder a uno de nuestros libros solamente enseñando el ticket de compra de cualquiera de los en cualquiera de los stands ¿no? de esta feria itinerante pueden acercarse pasar un concurso rápidamente de de algunas preguntas tenemos unas actividades ahí y con ello se ganarían un librito de nuestra colección también de Lima Lee eso sería bueno este irlo como diría este María Emilia pasarlo por WhatsApp que eso es lo más rápido ya oye tenemos que tenemos que darle la palabra a David porque nos íbamos a ir y no íbamos a escuchar su voz bueno David adelante muy buenas tardes regidores señoras regidoras compañeros todos muchas gracias no sé si me escuchan bien ¿sí? ¿sí? bueno agradecerles sus sugerencias y tu micro se apagó ¿me escuchan ahora? ¿sí? ahora sí bueno que creo que esta reunión ha sido muy provechosa porque yo más o menos he esbozado uno de los objetivos que podemos incorporar al concurso Lima Ciudad Creadora ¿no? que es rescatar promover el rescate de la memoria local a través del testimonio literario de muchos ciudadanos que no han tenido la oportunidad de publicar sus obras creo que esa es una cosa muy importante que se ha resaltado en esta reunión que sería bueno incorporarlo y hay otro punto rápidamente que les comunique es que recientemente hemos publicado un libro que fue presentado de manera digital por la regidora Gloria no sé si usted se recordará señora Gloria el libro recuerde usted todavía tenemos la deuda de pasarle un ejemplar vamos a pasarlo obviamente a todos los regidores y regidoras un ejemplar estamos coordinando con el área de apoyo a comisiones para hacerles llegar unos ejemplares no solamente de este sino también de las últimas reinfecciones que tenemos del fondo editorial y que es como un complemento de lo que educación acaba de mencionar es un poco hacer llegar libros para la ciudadanía digamos de manera gratuita para que ellos puedan digamos conocer un poco más de su identidad de su patrimonio cultural gracias 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 David nos hizo el honor en hablar bueno este no sé son dos puestos mira son dos lugares totalmente opuestos entre que José Antonio tiene una vitalidad en hablar y David es una cosa que hay que sacar de la palabra pero con cuchara pero bueno en fin yo te agradezco David que nos hayas hecho ese comentario yo les agradezco también el haber estado con ustedes haberlos conocido habernos tratado habernos reconocido en el caso de Alfredo que ya habíamos yo había estado en la oficina el año pasado bastante reducida por cierto pero que le sacan el mayor partido y María Celeste no sé si quieras decirnos algo más o cualquiera de ustedes encantada para para cerrar la sesión para cerrar la sesión quisiera compartirles también que desde la iniciativa de voluntariado del IMALE nosotros venimos trabajando también una serie de proyectos entre ellos hemos tenido capacitaciones para gestión de proyectos entonces nuestros propios voluntarios han tenido unas iniciativas muy interesantes que se van a desarrollar a través a lo largo de esta iniciativa a lo largo del año entre ellas una de las iniciativas es Yachai Sonho que es un catálogo virtual de tradiciones orales en el Perú entonces tenemos ahí un par de justamente de audios donde personas mayores nos cuentan cómo llegaron a Lima o en el caso de alguna se puede decir alguna parte de su vida impactante relacionada también con la historia entonces es un proyecto de literatura oral muy bonito que no solamente involucra a personas como ya lo mencionó el regidor Rueda que hayan publicado sino también es un proyecto para conservar la memoria para conservar la memoria y de alguna manera dejarlas en registro oral y para futuros también ciudadanos que quieran escucharlos porque es algo muy importante esta preservación de las tradiciones yo como arqueóloga no lo mencioné antes pero yo como arqueóloga me parece muy importante justamente resaltar este tipo de proyectos o iniciativas y por otro lado también comentarle al regidor que se había tomado en consideración su participación hace tres semanas que tuvimos donde usted nos sugirió justamente que no haya un límite de edad que no sea solamente para jóvenes este tipo de concursos de creatividad literaria y es por eso que se colocó en las diapositivas que sea a partir de los 18 años porque es mucho más complejo incluso meter a niños a este tipo de concursos donde van a haber algún tipo de premiación y todo entonces decidimos de 18 para arriba para gente justamente para escritores jóvenes en escritura no necesariamente en edad entonces por eso quería resaltar que lo hemos considerado y quería aclararlo sí quería aclarar que claro que sí hemos considerado su sugerencia y este pero claro tampoco podemos dejar de lado aquellos escritores que tal vez ya han tenido una de publicación que se iba en la universidad o por ahí que se haya podido con mucho esfuerzo realizar ellos mismos su impresión ¿no? para no podemos descartarlos definitivamente ¿no? entonces por eso es que ampliamos este público objetivo o participantes a un público mayor de 18 años simplemente ¿no? bueno y eso sería todo por mi parte y tenemos muchos proyectos más en camino que seguramente lo vamos a seguir comentando en estas sesiones que son muy importantes muchas gracias muchas gracias María Celeste yo les agradezco a todos y a todos Jorge ojalá esté en lo que ha dicho María Celeste esté dentro de tu satisfacción entre las cosas que has pedido de la cual yo también estoy de acuerdo con todos estos jóvenes que realmente los cambios los o sea nosotros los los damos pero ustedes son los que los desarrollan ¿no? en el caso de nosotros los regidores también damos nuestras humildes opiniones y qué bueno que ustedes las captan y después las hacen realidad ¿no? muchas gracias no sé si Jorge quien este Felipe ya nos estamos despidiendo quisieras este decirnos algo estamos hablando sobre el concurso el concurso que hay dos más de diez te puedo dar diez segundos con reloj miren el tema de la de la literatura tiene que guardar un perfil talento y creatividad y el talento y la creatividad no tiene que ver con la edad esto es como el ajedrez si tú tienes talento para jugar el ajedrez alguien de doce años puede participar en legítima lista con alguien de cuarenta o cincuenta años la literatura es igual el único perfil que los otros un ratito Jorge un ratito Jorge 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 un ratito Felipe por favor apaga tu micro se cruza con el de acá gracias sigue por favor Jorge eso era mi reflexión final en literatura cuando querramos definir un perfil hay que tomar en cuenta eso talento y creatividad más allá de la edad de la etnia de cual propongamos es talento y creatividad pintores lo podemos encontrar a los catorce años como lo podemos encontrar a los ochenta con ese perfil gracias doctores doctoras mis mayores saludos cuídense por favor los tiempos lo ameritan nos estamos este Felipe quieres decirnos algo porque ya nos estamos despidiendo se me quemó la comida se me quemó la comida solamente para decir a usted como vicepresidenta que está haciendo muy bien la gestión también apelitarle a la funcionaria María Celeste que ha hecho una buena exposición y que todo a ver se está cumpliendo toda la exposición y que se pregunte más que nada con mucho entusiasmo gracias gracias Felipe a ti nos estamos despidiendo ya como digo ya se me quemó la comida menos mal que tengo un par de asistentes acá que les he dicho que raspen bien la olla para no sentir el sabor quemado estoy haciendo un poco porque hay que irnos relajando porque en estos tiempos déjame decirte que hay tanto estrés que hay que reírnos de algo entonces yo les agradezco yo le haré presente a Florentino que además le hemos pasado muy bien al menos yo le he pasado bien le he pasado regio este me encanta conversar con gente joven que viene proponiendo cosas nuevas tomando también que tomen también lo que nosotros hemos pedido o sugerido que lo tomen en cuenta y se vayan a plasmar les agradezco a todos un bonito fin de semana un abrazo afro para ustedes y toda su familia y que José Antonio le eche un poco de palabras pues a a David porque es un dolor este hombre casi no habla pero bueno en fin les agradezco un abrazo fuerte a todos y nos vemos en la próxima reunión que supongo yo que carito les estará pasando la voz por intermedio de Florentino gracias gracias regidora gracias 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 a todos y a todas gracias muchas gracias hasta luego